Nos encontramos en el Centro Deportivo Chihuahuepe, donde las autoridades municipales celebrando el segundo aniversario del Grupo de Danza Municipal de Cúrez de Pérez. Dos años de trabajo de estos jóvenes del Grupo de Danza Municipal de Cúrez de Pérez. Esta tarde celebrando dos años de celebración de este bonito grupo que ha representado en un municipio en todo el país en las diferentes actividades. Están dejando una energía de baile celebrando dos años de trabajo de estos jóvenes. ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!